Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Un rostico techo a mi boleta Porque una pesebre por desportar Humildes pastores se van a adorar Quienes reconocen aires de juda Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a adorar Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Cuando él me convida Volvimos allá Medio niño y pobre no quise llegar Su madre en los brazos Haciéndole estar Y adormecerle Y adormecerle Cuando él se canta Venid a adorar Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a adorar Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a adorar Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a adorar ¡Ale de los cielos que han nacido ya!